Es que es cierto que siempre en sus bases, en sus militantes, ese es mi pensamiento y mi sentir, defendió los derechos sociales y toda la lucha de aquellos que menos tienen. Pero ahora bien, lamentablemente también hay que tener presente y recordar que la clase dirigencial, la alta clase dirigencial por la que atravesó durante todos los años los que dicen llevar la bandera del peronismo, ha sido para mí totalmente, estoy pensando el término, lamentable, catastrófica. Y acá quiero leer de manera textual algo que hasta hace no mucho tiempo decía el actual precandidato a presidente Alberto Fernández acerca del peronismo. El peronismo a lo largo de la democracia fue de todo y eso no vale. El peronismo fue conservador con Luder, fue neoliberal con Menem, fue conservador popular con Eduardo Dualde, fue progresista con Néstor Kirchner y solo fue patético con Cristina. Fue patético, fue el partido de la obediencia. En eso también voy a coincidir con Alberto Fernández. Fue patético, fue patético, fue patético, fue patético, fue patético de la salud.